Este pastel es regalo de don Celal. Adelante, hermana. Ah, no olvides pedir un deseo. Venga en las dos. Mi niña preciosa. Que seas muy feliz. El regalo más grande es tenerte de vuelta, mamá. Elvif. Que sean muchos años más. Ahora vamos a cortarlo. Me estoy aguantando desde la mañana. Vamos. Pasa, mamá. Esta es nuestra habitación. Tú puedes dormir aquí en mi cama. Y Nazli y yo dormiremos en esa. Está bien. Pero mañana buscaremos otra casa, ¿de acuerdo? Es que no me siento cómoda quedándome en la casa de una persona desconocida. Está bien, no te preocupes. Haremos lo que quieras. Ahora acuéstate y duerme bien. Pero, ¿y ustedes? Nosotras iremos a limpiar la cocina y volvemos. Buenas noches. Buenas noches, mi preciosa. Buenas noches, mi princesa. Buenas noches. Que duermas bien. Tú también, hija. Buenas noches. Buenas noches. Cálmate, Elif. Deja de pasearte. No te pongas tan nerviosa. ¿Y cómo quieres que no lo esté? Mamá podría enterarse de que estoy embarazada. ¿Por qué no se lo decimos? Ni hablar. Tenemos que ocultárselo o será peor. Piensa en cómo se pondría si se entera. Todo lo que hiciste fue por nosotras. Para sacar a mamá de prisión y poder pagar la operación que yo necesitaba. Escucha, Nazli. Mamá nunca tiene que enterarse de esto. Tengo mucho miedo de cómo pueda reaccionar. Y además acaba de salir de la cárcel. Por ahora, que descanse. Que se recupere de eso. Y quizás entonces podemos decírselo. Pero tienes que prometerme una cosa. Pase lo que pase, no se lo diremos antes. Tienes que comprenderlo. Mamá no puede enterarse de esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, hermana. Lo prometo. No pude preguntarte frente a mamá. ¿El collar fue un regalo de don Caramán? Sí, así es. Es muy hermoso. Lo sé. ¿Quién podría ser? Señorita Liv, buenos días. Don Caramán me envió para inscribir a la señorita Nazli en la escuela. Yo la llevaré y la traeré de vuelta. ¡Qué alegría! Al fin iré a la escuela. No entiendo. ¿Acaso no ibas a la escuela? ¿Podría esperarnos un segundo? No tardamos. Sí, señorita. La espero en el auto. Gracias. Tú me dijiste que ya ibas a la escuela. ¿Nasli? Mamita. ¿Por qué me están mirando así? ¿Por qué no me están contestando? ¿Entonces todo era una mentira? Mamá, Nazli comenzará la escuela ahora. ¿Y eso por qué? Nazli tuvo una cirugía, mamá. Se estaba recuperando. No te contamos para no angustiarte. ¿Qué pasa?